Vecinos de las comunidades de La Ordeña, Barrón, El Terrero, Mari Gómez, Los Hernández, La Lomita, entre otras, exigen respuestas al organizador particular encargado de las obras del panteón que utilizan, ante los nulos avances observados. Aseguran que la solicitud de cuotas continúa, pero las obras no se han realizado. Refieren que la última cuota solicitada fue de 600 pesos, a pesar de que ya contaban con el dinero de dos cooperaciones anteriores. Se suponía que las cuotas se usarían para construir una barda perimetral y extender el panteón, pero hasta ahora no se ha hecho nada. Además mencionan que a los jóvenes recién casados les piden ponerse al corriente con los pagos, ya que en caso de no hacerlo, se les cobrará una multa que asciende hasta los 8 mil pesos al intentar sepultar a algún familiar fallecido. De negarse a pagar, no se les permite el acceso al panteón, incluso si llevan al difunto cargando. Y pues nos ponemos a exigir porque ya van dos cuotas atrasadas y no hicieron el trabajo. Ahorita nos pidieron más, ya fueron 600 pesos. A los jóvenes que están recién casados les pidieron las dos cuotas atrasadas y esta, que en total creo fueron 1,050 o 1,150. Desafortunadamente tenemos que darlos porque nos están obligando, porque dicen que si no los damos nos van a cobrar una multa de 8 mil pesos el día que se ocupe el panteón. Los vecinos exigen al organizador particular que les dé respuesta sobre la inversión de ese dinero, ya que afirman que él mismo aseguró que se han juntado aproximadamente 3 millones de pesos, pero no hay avances en las obras. Nos está obligando a darlos. ¿Y por qué nosotros no exigimos y no lo obligamos a ver resultados de ese dinero? Ahorita, según esto, se juntaron más de 3 millones de pesos. Él dijo que ya estaba todo listo para comenzar la obra y hasta la fecha no hemos visto resultados, no hemos visto nada. Entonces, ¿en qué se está invirtiendo ese dinero? ¿Dónde está ese dinero? Temen que nuevamente el dinero sea guardado durante 8 años para después enterarse de que no hay dinero y deben dar más cuotas. Ante esta situación, los ciudadanos aseguran que en caso de no ver resultados, acudirán directamente a Guanajuato para que se esclarezca el problema. Que nos den resultados de ese dinero. Que ya no queremos que se guarde por 8 años más ese dinero y que luego resulte que ya se terminó y no hagan lo prometido. Si no vemos resultados a la brevedad posible, nos veremos en la penosa necesidad de acudir a Guanajuato, ya que no vamos a permitir que por tercera vez nos roben dinero. Este conflicto lo han venido enfrentando desde hace aproximadamente 5 meses y hasta este momento no hay ninguna respuesta favorable para los vecinos. Cabe mencionar que el equipo de El Salmantino intentó tener una reunión con el organizador particular, pero después de casi una semana de haberlo contactado, no ha habido ninguna respuesta de su parte. Únicamente dijo que lo estaría hablando con el comité, pero no se volvió a comunicar. Para El Salmantino y la neta del Bajío, Valeria Guerrero.